El país se transforma con las personas que se quedan. A tratar de buscar soluciones. De verdad me llena el alma y de verdad me gusta lo que hago. Brindarles esa oportunidad, que vayan y le den clases a este grupo de jóvenes. Nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza en los momentos de crisis. Es donde las mejores ideas terminan saliendo a reducir. A pesar de la crisis que sufre Venezuela, existe una generación de relevo que está trabajando para que el futuro de la nación sea distinto. Tal es el caso de Jesús Briseño, un joven artista quien luego de estudiar en la Escuela Armando Reverón de Caracas, partió a Londres a especializarse en tal área. Tras culminar sus dos maestrías, retornó al país para aportar su esfuerzo. El país se transforma con las personas que se quedan. Independientemente, hay muchos profesionales en el exterior. Y yo considero que si se logran transformaciones, hay muchas personas que les encantaría volver a su país. Yo considero que es muy importante, en sí, como profesional, dar lo mejor de uno. Pero en cuanto, por ejemplo, para mí la preparación, que tuve la oportunidad de dar clases en el Leino Unido. Yo siempre me fui con la mentalidad de cosechar afuera para sembrar aquí. Me parecía muy interesante ponerlo en práctica, lo que yo aprendí. Desde transformar de la vitrina, desde una biblioteca pública en Londres, en New Cross, o hacer un trabajo aquí en un mural, aquí en, bien sean, en Caño Amarillo. La actual situación lo inspira a interpretar la necesidad del ciudadano haciendo arte conceptual, al decorar productos como el papel higiénico, artículo que para el venezolano es un tesoro, y reflejando la triste realidad de la calle, seres humanos comiendo basura. Yo lo hago porque lo siento y lo vivo, y también busco la necesidad de plasmarlo, en cierto sentido. También no estoy creyendo buscar el pensamiento de nadie, sin pretensiones de, ah, como que la bandera, cambiar todo, no. Yo como artista simplemente estoy presentando un contexto y llamándolo a reflexión. Para Briseño es importante que los jóvenes se enfoquen en sus sueños para poder contribuir a los cambios que se requieren. En una próxima entrega conoceremos a un grupo de estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que emprenden un proyecto social para mejorar la educación en el país.